Por la carretera que te conté Si a medianoche por la carretera que niñique me conté Detrás de una gasolinera donde llegues Te hacen un quillo más conmigo Azuras rojas y amarillas Cortarte bien y frena Y si la mataré y de un trago Tú la invitas a mí que yo costar Acércate a su puerta Si sigue vivo la Virgen de Teclaro La novia de la flor de la salida El sexo con amor de los casados Dueña de un corazón A las cinco estrellas Ya sé que todo de un día Una vez que la vida Se fue con ella Que nunca recordó La madre 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 Y me viste y te vio entre la gente que iba y venía a noves de ser la tarde que no se iba a afrontar. Y me viste y te vio entre la gente que iba a afrontar. Y esta dicha sola en la paz, no te busqué, ni me viniste a buscar. Y yo estaba donde no te haría estar. Y pasaste tú, como si en el pasado. Y me viste y te vio entre la gente que iba y venía a noves de ser la tarde que no se iba a afrontar. Y me viste y te vio entre la gente que iba y venía a noves de ser la tarde. Y me viste y te vio entre la gente que iba a afrontar. Y me viste y te vio entre la gente que iba a afrontar. Y me viste y te vio entre la gente que iba y venía a noves de ser la tarde que no se iba a afrontar. de una llena por el dulevar de los sueños los sacan de largo los terremotos y hay un tequila con cagadura cuando Agustín se sienta al piano y por Rivera lápiz de mano dibuja Frida caballo de su vida se escapó de una cárcel de amor, de un delirio cantó de mil noches en pedra se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, verdad ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! Lo nuestro no lo hagan! Lo que duran dos veces de hielo en un muistro de rocaza, en vez de fingir o estrellarme una copa de feo, me dio por reír, dentro de comedí. Con un perro que nadie labra a las puertas del fiel Me dejó un lente seco en agravio, la piel en los labios Y el carche del pecho Tenía razón Mis amantes, en eso de que antes en malo era yo Con una extensión Esta vez yo quería quererla, queré, y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos, y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso, me tiró dos besos Uno por mesilla Y regresé A la maldición de cajos sin su ropa A la perdición de lugares de copa A las que me sientan, de salvo y de gira Y por esa venta de fin o la harina Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la cama con la roca y nada Volviendo menor Debruchando la cosa y la vida la fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores amarillas Para no acediar la copia antología De esa mano fría antología Para no comprarla con bisutería Y ser el patoche que va a robería Con la compradía del santo de roche Dijo hola y adiós Y el pato es uno como un signo de interrogación Son hechos que así Se vengan a través de los míos Pido de mí No pido perdón No pido perdón Para que se dejan perdonar Porque ya no me importa Siempre tuve la frente muy alta La lengua muy larga Y la espalda muy corta Me abandono Como se ha abandonado Papá tu viejo Destrojó el cristal Del niño joven de lejos Santo del espejo Subimos retratos Y fui tan torero Por los callejones Del fuego y el vino Que ayer el portero Recho del casino Dentro de los hombres Que pena tan grande Le daría el santo sacramento En el mismo momento Usted me lo mante Y eso que yo Para no rodear Con flores la familia Para no acelerar La copia y antología De esa baja fría Y algo más vacía Para no cobrar La copia y sutería Y ser el patoche Que mal no venía Con la copia y el santo reproche Tanto la quería Tanto la quería Que tarda en el prensa en olvidar Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Y quinientos no cien Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días